¡Feliz Navidad! Luces que se encienden, llega la Navidad La estrella fugaz, llega la Navidad Campanas que suenan, llega la Navidad La nieve caerá, llega la Navidad ¡Pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pam! ¡Pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, 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 pam! Cartas que viajan, llega la Navidad Ve un árbol brillar, llega la Navidad Todos lo celebran, llega la Navidad Vamos a cantar, llega la Navidad ¡Pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, 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 pam! Pararam, pam, pam, pararam, pam, 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 pam